En Rosario la convivencia entre los taxis y los autos que se llaman a través de algunas aplicaciones como Uber no es pacífica, pero se está dando. Es algo que está ocurriendo y de hecho los propios tacheros admiten que sucede tanto que están perdiendo trabajo. Almudena, en el día de hoy hicieron una protesta porque aseguran que hay ahí una competencia desleal, ¿no? Así es, Pablo. Hicieron una movilización, una protesta, porque comenzaron de nuevo después del receso invernal las actividades en el Consejo. Y querían regular, habilitar Uber. No hubo consenso para lograrlo entre los concejales y el temor de los taxistas sigue estando. Lo que señalan los taxistas es que hay alrededor de 700 u 800 vehículos en la ciudad de Rosario que son de Uber, que utilizan la aplicación de Uber. Y que eso no está habilitado y no está regulado tampoco. Entonces se quejan y lo que piden es que haya una modificación, que haya más controles. Le exigen a la municipalidad que haga más controles. Hoy amenazaban incluso con poner una carpa, con realizar medidas de fuerza desde el sindicato de peones de taxi. Esas medidas de fuerza quedaron en suspenso por ahora porque están esperando a ver qué es lo que señalan los titulares. Y también porque confían en que la municipalidad realice más controles para evitar que esos autos que pertenecen, que trabajan para Uber, no salgan a la calle. Ahora, la intención de los taxistas es que directamente no se trate la habilitación de Uber o que sí efectivamente exista un control y que haya una competencia leal. Porque si uno se pone a pensar, un taxista te puede decir tranquilamente, esta es la misma situación que un comerciante y un mantelo. La persona que está delante de un negocio vendiendo, no paga ningún impuesto, no paga alquiler, no tributa al Estado. Por supuesto que puede vender a más barato precio y por ende generar ahí una competencia desleal. Si esa es la cosa, ¿puede prosperar una habilitación mientras todos paguen lo mismo o eso no está en la cabeza de los taxistas? Depende del taxista con el que hables, pero en general se oponen a que venga una nueva aplicación a la ciudad de Rosario y trabaje libremente. Pero ahora el enojo mayor es que no están habilitados y que no tienen ningún tipo de control. Tampoco hay seguros y lo que señalan una y otra vez es el peligro que corren también los pasajeros cuando se suben a un vehículo que pertenece a Uber. Hay varias propuestas, como por ejemplo que Uber trabaje con taxis y remises habilitados, que funcionan ya en la ciudad de Rosario y que dentro de las aplicaciones estén esos, pero no tuvo mucho consenso tampoco. También, por ejemplo, hay otra propuesta de distintos bloques del Consejo para que se pueda pagar dentro de los taxis con billeteras virtuales o de manera electrónica. O sea, que está desde el 2018 estabilitado, pero son muy pocos los vehículos que lo tienen, que usan ese servicio. No sé si te pasó de subirte a un taxi que te ofrezca el servicio de pago electrónico. Es raro encontrarlo. Y luego otra polémica, Pablo, porque no hay ninguna regularización de las aplicaciones. ¿De qué aplicaciones te hablo? No solamente de Uber o Cabify, que también está funcionando en la ciudad. Te hablo de la MoviTaxi, por ejemplo, que pertenece a la municipalidad, o de SheTaxi. No están reguladas, no hay una regulación que agrupe a estas aplicaciones. Es decir, son varios puntos que tienen que mejorar, que va a tratar el Consejo, pero el objetivo, lo que están pidiendo es que sea mejor el servicio de taxis y de remisas, que es lo que está funcionando ahora, porque ya lo vimos en Buenos Aires, lo hemos visto en distintos puntos alrededor del mundo, que los taxistas siempre se oponen a la llegada de Uber a las distintas ciudades. Bueno, puntualmente sobre el modo de protesta, porque en algún momento de la tarde se especuló con un paro. ¿Eso quedó desactivado? ¿Hay algún otro mecanismo previsto para protestar? Por ahora está en suspenso. Hablaban de una posible carpa frente a la municipalidad o al Consejo, pero si te parece vamos a escuchar a los que estuvieron hoy presentes, los taxistas que estuvieron presentes en una asamblea que se celebró a la tarde para consensuar y definir algunas medidas. A ver. Bueno, acá decidimos entre todos los compañeros, choferes y titulares, que cada uno lleva a su organización, que los representa, tanto el sindicato como la Cámara de Titulares, la moción de poner una carpa en la puerta de la municipalidad, hasta que la municipalidad nos demuestre que está haciendo los controles contra Uber como corresponde. No menos de 10, 12 autos por día se tiene que llevar. Es impresionante la cantidad de Uber que hay, es impresionante la cantidad de trabajo que estamos perdiendo y así no se puede estar más. Bueno, hablaron de varios temas, principalmente la problemática con Uber. Sí, es lo principal, es lo que más nos tiene preocupados todos, porque estamos perdiendo demasiada plata, demasiada plata y en un plazo muy corto nos vamos a terminar quedando sin trabajo, lisa y llanamente. Que nos escuchen, que hagan los controles, y bueno, la metodología va a ser, depende de cómo nos reciba tanto el sindicato, que sabemos que le vamos a llevar la propuesta, y las cámaras de titulares con los respectivos titulares. Vamos a ver qué es lo que nos dicen ellos, que son la gente que nos representan, entonces ahí vamos a ver las acciones que vamos a tomar. Vamos a ir viendo cómo actúa la municipalidad con respecto a los controles. ¿Tiene pena que los reciba el intendente? Mínimamente el intendente, porque esto depende pura y exclusivamente de una decisión política. Hay 700, 800, no sé cuántos Uber trabajando, y la municipalidad agarra un Uber al corralón cada tres días. Nos está tomando el pelo realmente. Entonces lo que nosotros queremos es que actúen, no importa si nos reciben o no. Queremos que vean nuestra presencia, que se den cuenta de que realmente no nos resulta indiferente esa inacción de la municipalidad. ¡Gracias!